Muy bien, vamos a revisar en este video como damos de alta a los clientes, a lo que es nuestro servidor, al WIC y en especial al CRM. Yo previamente he trabajado ya algunos archivos en Excel en el que puedo facilitar este trabajo. Por un lado tengo un archivo de movimientos en el que día a día voy programando las instalaciones que tengo o en algunos casos, por ejemplo, cambios de domicilio, revisar alguna conexión, antenas que se han girado, que no están, digamos, en su línea de vista adecuada, correcta. Bueno, aquí lo voy registrando, así como quienes me están apoyando para hacer estos trabajos, los planes, etcétera, etcétera. Entonces, este es mi archivo para movimientos o trabajos día a día y tengo un archivo especial de respaldo donde yo tengo a todos mis clientes con todos estos datos. Estos son clientes finales que ya están instalados y en algunos casos tengo algunos colores especiales que yo ubico de acuerdo a lo que trabajo, ¿verdad? Si es una antena Cambium, por ejemplo, que instalé, una antena LTU o en algunos casos más, si es un cliente que ya se dio de baja, pues lo voy ahí marcando. Bien, voy a dejarles esta lista de atributos que yo ocupo, pero bueno, ustedes pueden utilizar cualquier otra forma. El punto es tener, digamos, de alguna forma organizados sus clientes para que sea más fácil darlo de alta. Yo estoy mostrando cómo lo hago desde cero, por decirlo así. Entonces, vean, por ejemplo, mi último cliente que registré fue del 19 de diciembre. Yo tengo a este cliente y si se dan cuenta es el último cliente que di de alta. ¿De acuerdo? De acuerdo. Por la sensibilidad de los datos es que he reducido tanto los números de teléfono, los nombres. Esto no es lo relevante aquí. Yo tengo aquí mi último cliente que di de alta el día 19 de diciembre y en efecto corresponde a este cliente. Voy a proceder entonces a revisar. Te marco en verde todos los clientes nuevos y copio desde lo que es el nombre hasta el número de teléfono. Entonces voy a hacer lo mismo con esto de acá. En verde son mis instalaciones de este lado y en verde acá significa que son en efecto clientes que ya se instalaron, que sí se logró concretar la instalación. Entonces, esto no los he marcado en verde. Yo ya me acuerdo que sí están instalados. Esto es lo que hago yo primero, ¿verdad? Revisar si se instalaron y marcar aquí los clientes en verde. Entonces, de momento tengo estos clientes que ya instalé. Los voy a pegar en este apartado de acá. Yo le doy aquí clic y pegar solo los valores para que me conserve lo que es el formato de colores, etc. De mi archivo que ya previamente tenía. Muy bien. Una vez que pegué los datos, me voy a la parte de mi CRM en el WISP, en la parte de Network. Me voy a dispositivos. En donde están mis dispositivos, me voy a Discover. Y aquí voy a encontrar mis IPs. ¿De acuerdo? Entonces, procedo a abrir las IPs. Yo generalmente abro todas. Aquí ya depende de ustedes cómo lo trabajen, ¿verdad? Pero, bueno. Recordar, el icono que nos marca acá de la antena, pues significa que es Ubiquiti. Si nos aparece un símbolo de interrogación, pues implica que esa antena no la tenemos. O bien no es una antena de Ubiquiti, o es una IP de un dispositivo como un router, por ejemplo, o una computadora. En fin. Los Ubiquiti siempre nos los va a marcar. ¿De acuerdo? Pues ya aquí yo estoy en la parte donde tengo mis clientes. Uso mis contraseñas que he previamente guardado. ¿Sí? Entonces, inicio sesión a todos. Esto es cuando tengo, pues, muchos clientes a la vez, ¿verdad? Importante, aunque no lo puedan ver en el video, yo lo que estoy haciendo es identificar la IP que utilicé y pegar acá la MAC de ese cliente, ¿verdad? Para ese cliente. Obviamente, este archivo yo lo tengo preparado para que me calcule lo que son los planes. En algunos casos doy algunos servicios adicionales, como Netflix. Entonces, mi archivo, pues, está ya listo para eso, ¿no? Pero, bueno, aquí solo vamos a centrarnos. Copiamos la MAC, la WLAN. Esta en algunos casos es muy importante. Yo la ocupo, por eso es que la pruebo. Bien. Entonces, copio la WLAN en MAC, que es la que en mi caso yo ocupo. Y la voy pegando, pues, en este caso, con el cliente que corresponda. Una vez que verifico que la red está correcta, me voy a donde dice servicios y ahí me voy a esperar un momento. Continuo al siguiente cliente, ubico su IP y entonces vuelvo a hacer lo mismo, ¿verdad? Me fijo que la... Obviamente aquí, pues, implica cada parámetro, pero una vez más me voy a servicios. Y, bueno, yo es lo que extraigo de cada antena. Depende de ustedes cómo estén trabajando el servicio y es que van a proceder a dejarlo, ¿verdad? En el caso de aquí, este, es solo ordenar. Y, bueno, voy a seguir haciéndolo con mis demás clientes. Esto quizá les sea de utilidad, pero ya ahí, insisto, es de que ustedes lo revisen. Pues, continuo entonces con mis demás clientes. En este caso ya tengo varios clientes, ¿verdad? Que había instalado y que, sin embargo, no había dado de alta al sistema. Entonces, solamente voy a ubicar. Yo lo que hago es verificar que su IP coincida, que a la red a la que está conectado, coincida también con la que yo había asignado. En algunos casos, cuando los técnicos van a instalar, es necesario cambiarlo de red. Entonces, yo estos datos los voy apuntando para asegurarme de que todo esté correcto. Y en caso de que haya cambiado algo, pues, también cambiarlo yo en mis datos. Bueno, ya estoy hasta aquí listo. Y, bueno, la parte que quería llegar es, todos cuando ya estemos en la parte de servicios de mis antenas. Y vean, esto es lo que, para mí, en la práctica, alivia mucho, ¿verdad? El trabajo o hace menos, digamos, largo o extenso. Voy a irme a dispositivos. Voy a esta flecha para copiar la llave del wifi. Aquí le voy a dar en editar. La voy a dar en pegar. Y voy a hacer lo mismo con todos. Voy a lograr con esto, que cuando asigne estas antenas, ya no tenga que estar escribiendo nuevamente la contraseña, la clave. Pero, bueno, yo lo hago porque... Y, bueno, yo lo hago desde aquí. ¿Por qué? Porque me permite, por un lado, revisar que mi antena corresponda con la IP que le he asignado. Que el nombre que yo le puse esté correcto. La red que yo puse esté correcta. Entonces, es donde aprovecho para pegar esta llave. No es forzosamente necesario, digamos, hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque cuando están mis antenas aquí, yo le doy clic. La antena me va a pedir el usuario y la contraseña. Y desde ahí lo podemos agregar y lo va a asignar. Vuelvo a repetir. Yo lo hago de esta forma. ¿Por qué? Porque en esta manera me permite a mí verificar datos como que mi nombre de cliente corresponda con la IP que yo había asignado. Que la red a la que yo pretendía conectar, si sí fue esa red o no. En fin, varios parámetros que pues ya a consideración de ustedes van a poder, una vez que lo trabajen, revisar. ¿No? Que les es más práctico o más rápido o de qué forma lo trabajan mejor. ¿De acuerdo? En esta parte no he hecho nada más que pegar la llave y asegurarme yo de mis clientes que estén correctos sus IP. Ya tengo ahora sí lo que es el archivo completo de Excel que me permite trabajar. Voy a ahora hacerlo lo siguiente. Me voy a la parte del CRM. Y vean, mientras lo abres, si se dan cuenta, los que me aparecen en triangulito rojo son antenas a las cuales descargué un BACUP. En otro video muestro cómo es esto del BACUP. Yo cargué el BACUP y la antena ya me la detecta aquí. ¿Por qué? Porque tengo la llave del WISP. Pero es una llave antigua. Entonces aquí lo que me pide es que tengo que resetearla, que tengo que volver a trabajar. Pero vean, como yo ya manualmente le pegué esa llave en un momento, hace un momento y ya la actualicé. Ustedes notaron el cambio que hizo, ¿verdad? Y de pasar con este triángulo rojo pasó a no tener el triángulo. Entonces yo cuando le doy clic, miren, ya no me pide licencia, usuario, contraseña. Sino que de manera directa me manda a seleccionar un cliente. Que eso es lo que vamos a hacer a continuación. Dar de alta ahora sí nuestros clientes. Como ya había dicho en un video anterior, podemos asignar de varias formas a los clientes. Yo lo hago desde el menú CRM. Desde el CRM, que es este de aquí, nos vamos a clientes, agregar un nuevo cliente. Y yo, vamos a proceder entonces, ahora sí, a agregar los nombres. Vean que en este caso, el valor de cada cliente va aumentando de manera automática. Yo previamente en mi archivo Excel ya tengo cargado eso, ¿no? Previsualizado para tener un control por número de cliente. De acuerdo. Voy a seguir pegando los valores. Pego un teléfono. No lo ven ahí, por cuestiones obvias. Pues sepan que ahí voy pegando los valores. También aquí tengo lo que es el código postal. Y ojo, esto es algo que a mí me ha resultado práctico. En calle, en lugar de ponerle una calle, yo le pongo el nombre de mi sectorial. Un nombre de sectorial, ¿por qué? Porque la sectorial lo que hace es, al ponerle yo una etiqueta, vamos a irnos de momento haciendo un paréntesis, a clientes, ¿no? Y en cliente, yo por ejemplo, quiero ver todos mis clientes que están en el R2. Entonces ya luego lo veo. Incluso puedo ver el mapa. Y vean, ahí me marca todos los clientes que están en el R2. Esto si yo lo hiciera por calle, pues obviamente no van a coincidir todas las calles y eso lo haría más difícil. Pero esto es una sola sugerencia, ¿no? Aquí poner el nombre del sector. Pero, repito, esto es sugerencia y lo podemos después analizar. Bien, yo ya di de alta todos mis parámetros. Yo, obviamente con los instaladores, tengo las ubicaciones. Bien, y esta es la parte donde damos de alta los datos, ¿verdad? Yo, obviamente, previamente con las personas que me apoyan a instalar, cuando vamos a instalar, pues tenemos lo que son nuestras direcciones. Entonces ya nada más es pegar aquí lo que es las coordenadas, ¿verdad? Del mapa. Y listo. Doy de alta. Nos vamos a agregar servicio. Doy de alta el servicio que este cliente me pidió. Y le doy en guardar. Entonces con eso, pues ya, dimos de alta a nuestro cliente. Vamos a, nuevamente a clientes. Y a modo de, de resumen, vamos a dar de alta a otro cliente, ¿verdad? El que sigue. Entonces me voy aquí. Yo pongo el nombre, el apellido. Nos vamos a poner su dirección, su calle. Nos vamos a poner su dirección, su teléfono. Insisto, yo controlo aquí lo que es el, la sectorial, el código postal. Voy a buscar de este lado el, la ubicación. Vamos a poner su dirección. Bien. vamos a pegar entonces la ubicación que corresponda al cliente y una vez que lo tengamos listo le damos en guardar después de guardar nos vamos a agregar servicio nuevamente agregamos el servicio que este cliente haya solicitado yo en mi caso no necesito modificar configuraciones adicionales como cuando termina su periodo o cuando inicia su periodo de facturación y es retroactiva o no pero lo podemos hacer también y es importante hacerlo pues desde que damos de alta vamos a hacer uno más y revisamos esa ese dato voy a buscar acá al cliente para ver si tengo su ubicación entonces nos vamos a agregar al cliente su nombre su apellido los datos que nosotros ya tenemos los datos que nosotros ya tenemos listos número de teléfono red un código postal así como en este caso su ubicación y vean si necesitábamos necesitáramos hacer configuraciones y ver si necesitamos hacer configuraciones especiales aquí lo podemos hacer la dirección de facturación en la misma que el contacto o si son direcciones distintas si vamos a usarlo del sistema predeterminado para la postulación traes tradicional y le vamos a dar yo por ejemplo les doy 10 días de periodo de pago si les vamos a dar menos días recuerden que este dato general este este dato por sistema lo configuramos antes en otro vídeo lo pueden realizar suspender servicio si el pago está vencido decirle si sí o no y el retraso de la suspensión si hay que darle algunos días más para aparte de estos 10 días para que no le suspenda si le vamos a cobrar algo por morosidad en fin si vamos a generar la factura y lo forma pero vean ahí en este de configuración de personalizada podemos o pueden ustedes también modificar todo una vez que ya configuraron y confirmaron todo le damos en guardar crear el servicio nuevamente y en esta parte del servicio también miren si se van a donde dice más configuraciones observan esto cuando podemos nosotros editar aunque lo dimos de alta hoy es 27 podemos cambiar esa fecha decir que empiece el 31 vean aunque hoy es 27 podemos dar de alta otra fecha ya sea anterior o incluso posterior yo para mi efecto lo voy a dejar como tal pueden también cambiar el día en que comienzan al periodo de facturación si a lo mejor instalamos el 27 te dicen que el día primero va a empezar la facturación cambiar si su sistema por default es anticipado pero este cliente lo quieren retroactivo lo pueden hacer o viceversa verdad podemos también cambiar aquí algunos datos como si se hacen las facturas automáticamente mes a mes y algunos detalles más verdad como si va a haber recargos y va a haber descuentos ya les había mencionado que también podemos seleccionar el plan el plan por ejemplo para este cliente corresponde al plan de y en caso de querer otro precio individual ponerlo aquí este precio individual sería para trabajar lo que es sólo para este cliente 200 pesos cada mes aunque él va a tener el plan de 300 vamos a eliminarlo para no no aplica para este caso y acá abajo podemos ver las facturas miren la factura que yo le he creado le va a cobrar sólo 48 pesos porque porque le va a cobrar del 27 de diciembre al 31 de diciembre nada más listo voy a darle en guardar ya revisamos los valores ahí adicionales que tiene y pues esta sería la parte en cómo damos de alta a los clientes en el crm voy a regresar momentáneamente al network y en el network tenemos por ejemplo a maría vida este cliente de aquí si yo le pongo aquí la clave y busco aquí a este cliente sólo le doy en asignar esta tela me aparecía desconectada ahorita ya la va a asignar pero vean los clientes que yo diré alta manualmente acá recuerda al inicio de sus clientes ya nada más es con que le demos clic vamos a dar de alta por ejemplo a este cliente de aquí perdón ese fue el que dimos a enrique suares vamos a dar de alta por ejemplo a este cliente ya no me pide licencias porque porque previamente yo ya lo había dado de alta y ya lo encontré es no está de más mencionar que el sistema busca primero por apellido y después por nombre una vez que luego localicemos solamente le damos en asignar y listo con eso no no nos lo asigna sin más miren vean busco por apellido encuentro lo asignó y listo y con esto pues se dan de alta los clientes lo que sigue del vídeo voy a seguir dando de alta a los clientes entonces no es necesario que lo que lo revise pero bueno sólo para que confirmen algunas dudas pues ahí se los dejo esta parte no voy a seguir dando de alta a los clientes que me faltaron para este proceso voy a ponerle un poco de velocidad en el vídeo para que también no nos tardemos en el tanto vamos a ponerle un poco de velocidad en el vídeo y y Gracias. 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 Rápido. Los clientes, si ustedes vuelven a abrir las antenas, les va a aparecer ya este puntito en verde. Bueno, pues esto sería todo para la representación de este video. Es tarde hasta los clientes que ya están instalados en tiempo real. En un video anterior vimos cómo darlos de alta, ¿verdad? Pero no eran todavía antenas instaladas. Aquí ya se dan una idea más clara. Espero eso de cómo hacerlo. Pues estén bien y estamos atentos a sus comentarios. Hasta luego.